muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos aquí comentar un poco sobre el tema de las dos ruletas actuales que tenemos una por evento y otra la tenemos en ruletas normales que pues esta ruleta son doble legendaria en la de evento tenemos algunas cositas extra donde está aquí está en la caja que está en la ruleta de evento esta caja este contenido lo vas a poder conseguir en la ruleta de evento que tiene dos legendarias y dos personajes épicos y también en esa misma ruleta hay contenido de las dos ruletas que pues también vas a conseguir y pues bueno eso lo comento porque esa ruleta termina el 12 del próximo mes y porque esto esto lo lo digo porque en la próxima temporada llega el evento de gasta cp y creo que es una buena opción para utilizar para con para completar este evento y así conseguir este las cosas de este evento que pueden ser caja épica no estoy seguro si vayan a agregar tal vez agreguen tarjeta mística o cambian alguna recompensa de este evento pero creo que es muy útil que esa esa ruleta la dejes para utilizar en este evento y actualmente también tenemos la ruleta que está aquí que ya ha hecho unos intentos conseguir personaje antes del amuleto y ya me faltan solamente dos intentos tres y para completar esta ruleta esta ruleta seguramente puede terminar antes que la ruleta que acaba de salir hace unas horas y por eso yo comento que aquella ruleta la pueden utilizar para el próximo evento de gasta cp pero eso pues ya depende si el evento salga antes esta temporada salió unos días después de que se lanzó este el pase de batalla y la temporada llegará no entonces posiblemente la siguiente temporada puede ser que llegue más después porque seguramente si si ofrece tarjetas místicas estarán pensando en que la gente que compre este la mística asbal pues consigan estas tarjetas gastando su cp y pues tiene más sentido no y tal vez llegue a esos momentos que se lance este la asbal mística entonces podría ser un poco antes o después todo dependerá del contenido que se agregue para esta ruleta para esta ruleta para este evento de gasta cp también tenemos el personaje legendario que tal vez posiblemente este se agregue en ese momento porque se agregó también en la anterior ruleta cuando se lanzó el personaje este legendario así que pues es un poco que hay que esperar no ya que se lance la próxima temporada y yo recomiendo eso utilizar el evento y comprar esa ruleta que está en evento de dos legendarias y dos personajes épicos en mi consejo y es lo que yo voy a hacer así que lo comparto con ustedes yo pues soy alguien que le gusta esperar y ver qué pasa así que pues bueno chicos yo me despido hasta luego bye quinzea dios